Ella es Norma Palafox, jugadora de las Chivas de Guadalajara y competidora de la nueva temporada de Hexatlón. Yo comencé a jugar fútbol a los 7 años y creo que es la mejor decisión que he tomado. Para llegar a pertenecer a Chivas fue un proceso muy duro, pero lo logré. Con esta misma actitud voy a Hexatlón. Una de las personas que más me motivó a llegar a Hexatlón fue mi madre, ya que siempre me ha dicho que todo lo que me propongo lo logro. Entonces fue ese empujoncito que me ayudó a estar acá. Yo decidí entrar a Hexatlón porque es un reto muy competitivo, implica muchos sacrificios y es una de las cosas que más me caracteriza. Yo en Hexatlón voy a mostrar mi fuerza, mi velocidad y mi puntería. Si llegara a ganar Hexatlón en Estados Unidos, la persona que más se merece es la ley. Que ese gran logro es mi madre. Es la que me ha enseñado todo lo que sé. La que me ha motivado a llegar hasta donde estoy. Norma es una de las nuevas guerreras que se enfrentará a la competencia más feroz del planeta. Hexatlón, lunes 19 de agosto a las 7, 6 centro, por Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!